Hola queridos estudiantes, estas son las actividades para la semana 23 en octavo básico en la asignatura de matemática. Esta semana nuestro objetivo es resolver y representar funciones lineales en el plano cartesiano. Para conseguir nuestro objetivo, esta semana realizaremos las siguientes actividades. Primero activaremos nuestros conocimientos previos, luego veremos las funciones lineales, finalmente realizaremos los ejercicios de práctica de la página 100 del texto de estudio de matemática. Comenzaremos recordando conceptos importantes para el tema del día de hoy. Recordemos que las funciones son una relación entre dos números y que las podemos asimilar a una máquina, en la cual ingresa un número, que es x, se le aplica una receta, que es la ecuación que representa nuestra función, y sale un número distinto, que es y. También recordemos que las semanas anteriores vimos que nosotros podemos representar una función de manera gráfica utilizando un gráfico, representando los pares ordenados x e y. Para realizar esto debemos hacer primero una tabla de valores, en la cual yo voy a determinar los valores de entrada a los que le voy a aplicar la función, para que luego me salgan los valores de salida que van a ser mi punto y. Aquí he aplicado la función, por ejemplo, 2 por x menos 1, con estos números de entrada me han salido estos números de salida. Lo que yo voy a hacer para graficar es, primero, dibujar el plano cartesiano, y luego, el primer punto me ubico en el 0, avanzo un lugar hacia la derecha, y subo un lugar hacia arriba, para encontrar el punto 1,1. Para encontrar el punto 2,3, me ubico en x, avanzo dos lugares hacia la derecha, y luego en y, subo tres lugares, ya que ese número es positivo. Y ahí me queda el punto 2,3. Ahora el punto 3,5, me ubico en el 0, avanzo tres lugares hacia la derecha, y luego subo cinco lugares, ubicando el punto 3,5. Finalmente, nuestro último punto, debo avanzar cuatro lugares hacia la derecha, y luego subir siete lugares para encontrar mi último punto. He graficado nuestros cuatro puntos. Ahora, estos cuatro puntos, yo los puedo unir por una recta, en la cual me quedaría de la siguiente forma. Esto lo puedes hacer con cualquier función. Toda función se puede graficar en un plano cartesiano. Con estos datos, veremos hoy lo que es una función lineal. En las funciones también existen distintos tipos. Hoy veremos lo que es una función lineal. Una función lineal es una función la cual se escribe de la siguiente forma. f de x es igual a m por x. Es decir, que una función lineal es cualquier función en la cual solo debo multiplicar mi número de entrada por otro número. No le agrego otra cosa, no le quito, solo es multiplicar el número de entrada por otro número. En la función lineal, el valor de m representa la pendiente de la recta. Es decir, nuestra diagonal en el gráfico. Si el valor de m es positivo, la recta va a ser creciente. Y si m es menor que cero, es decir, un número negativo, la recta va a ser decreciente. También una función lineal cumple, al graficar nuestra función, la recta que une los puntos siempre pasa por el punto cero coma cero, es decir, por el punto de origen. Veamos ahora si esta función cumple los requisitos para hacer una función lineal o no. Primero crearemos nuestra tabla de valores. Para crear nuestra tabla de valores voy a considerar solo tres valores. Uno negativo, uno neutro como el cero y uno positivo. Para este caso he elegido mis tres valores de entrada, el menos dos, el cero y el dos. Ahora, si nuestro valor de entrada es menos dos, multiplicaríamos dos por menos dos, lo cual nos daría un valor de salida de menos cuatro. Si ingresa el número cero, el valor de salida es cero. Y si ingresa el número dos, el valor de salida es el número cuatro. Ahora, después de haber creado mi tabla, lo que debo hacer es representar los puntos en el plano. Para esto, primero voy a dibujar mi plano cartesiano. Luego voy a ubicar el primer punto. El primer punto es el menos dos coma menos cuatro. Por esto, me ubico en el cero. Avanzo dos lugares hacia la izquierda, ya que es negativo. Y luego avanzo cuatro lugares hacia abajo, ya que el y también es negativo. El primer punto me quedaría ubicado en este lugar. Luego, nuestro segundo punto está ubicado en el cero coma cero. Ahí no debo moverlo. Y nuestro último punto está ubicado en el dos coma cuatro. Parto del cero, avanzo hacia la derecha, ya que es positivo, dos lugares, y subo cuatro lugares, ya que el número también es positivo. Al unir nuestros tres puntos, nos da la siguiente recta. Ahora veremos si es una función lineal. Primero, nuestra función cumplía la condición de cero. Un número multiplicado por nuestro valor de entrada, y podemos ver que al graficar nuestra función, la línea o la recta que une los puntos pasa por el punto cero coma cero. Por esto, esta función es una función lineal. Utilizando el ejemplo anterior, te invito a que pauses un momento el video y trates de identificar si la función que te presento aquí es una función lineal o no. Recuerda que para esto, primero debes crear la tabla y luego realizar el gráfico de la función. Ahora revisaremos si tu respuesta está correcta o incorrecta. Lo primero es saber que aquí no hay ningún número, pero recordemos que cuando no hay un número, nosotros podemos multiplicar por uno. Es decir, que nuestra función es menos uno por x. Ahora realizaré mi tabla de valores con los siguientes tres valores de entrada menos tres, cero y tres. Para mi primer valor de entrada, que es menos tres, mi número de salidas sería el número tres. Si mi número de entrada es el cero, mi número de salida es el cero. Y si mi número de entrada es el tres, el número que sale es el menos tres. Ahora, teniendo estos datos, voy a realizar la gráfica de mi función. Observa la gráfica que yo he realizado. Esta sí es una función lineal debido a que cumple con la forma de m por x y además cumple con que la recta que representa nuestra función pasa por el punto de origen 0,0. Ahora, con estos datos que hemos aprendido hoy, realizo los ejercicios de práctica que se encuentran en la página 100 del texto de estudio. En la actividad 1, debes determinar si las siguientes funciones son lineales o no. Para esto, te recomiendo que realices una tabla con tres valores de entrada, considerando un valor negativo, el cero y un valor positivo, para que luego represente las tres coordenadas que se forman con los datos de la tabla en un plano cartesiano. De esta forma, se te hará más fácil ver si la función es lineal o no. Además, con estos datos, determina, en caso de ser una función lineal, si esta es de tipo creciente o decreciente. Ahora, para la actividad número 2, debes analizar la información que nos presenta la información de la distancia recorrida y el tiempo transcurrido en un bus interurbano. Para esto, debes analizar cada uno de los datos y además completar la tabla que allí se presenta. Luego de completar esta tabla, debes representar las ocho coordenadas que se forman con los datos de la tabla en un plano cartesiano. Bueno chicos, estas son todas las actividades para esta semana. Recuerden que ante cualquier duda pueden escribirme a mi WhatsApp o a mi correo electrónico y recuerden también ingresar a la plataforma educasoyay.cl para que veas todo el material que hemos preparado para ti. Espero que te encuentres muy bien y que nos veamos muy pronto. Hasta luego.